¿Cómo se levanta uno? Vamos, ¿cómo duerme uno? Nuestro primer encuentro es con Vicente, el librero, y nuestra pregunta es obligada. Vicente, ¿cómo abres hoy el negocio? Porque la vida continúa, hay que seguir corrando un poquito. Le ha tocado un décimo, fue su madre la que le dijo que comprara el trece, y hoy su cuenta es más apuntada. Por fin va a cumplir una promesa, ir a Suiza. Allí me operaron a mí hace, quizás, dos años, y un año urisma, y quiero volver a disfrutar de ahí. Muy cerca de allí nos recibe José Antonio, el frutero, que también ha abierto su negocio. Hay que disfrutarlo de la vida y trabajar. ¿Qué haces con ese décimo que es tan importante? No te lo digo, porque si no, qué marco como tiene que ser. Me hacía mucha falta. Dos bloques más allá, Vicente saborea su primer desayuno sin problemas económicos. No tenga vivienda propia, de mi otro signo me ha dado, y me gusta de tener más una casa, ya. Él era el que ayer nos enseñaba su décimo cada dos por tres. Cuando me di cuenta, claro, si es que yo me decido, si se me pierde, así que lo que ella ha sido contratar un servidor de custodia. Lo más increíble es que a su hermana también le ha tocado, y no lo compró aquí. Ella me dice, pues tengo por ahí un trece, y es que la que ha tomado también. ¿Qué es la primera guarda? No, por favor. Acabamos nuestro recorrido en la administración número treinta y dos. Aquí está Paqui. Ha repartido treinta décimos en su bar. Tus hijas dicen que se lo merece. Has tenido la suerte porque Dios te ha ayudado, te lo mereces. Eres una currante y una trabajadora. No nos dice cuánto le ha tocado, y como todos en este barrio, continuará trabajando. Hoy para Marimar, Paloma, Elena o Maribel es casi un día más. Me he levantado a las cinco y media y llevo aquí desde las seis de la mañana. Cocinando para cien ancianos. Su segundo plato es emperador. Y su primer plato hoy, judía blanca. Y eso no le puede faltar a los abuelos aunque se os haya tocado la lotería. Así que ellas hoy, como siempre, a trabajar tienen mayores necesitados a los que estas trabajadoras de Cáritas les llevan la comida. Buenos días, postino. María. Buenos días. Pero decimos casi un día más porque hoy es el día después de que les haya tocado el gordo. También es casi un día normal para Manolo. El peluquero de Pilos Fuente hoy regala cortes de pelo. Ayer regaló dinero porque vendió treinta décimos el segundo. Y el de paso se quedó con dos. No es tanto continuación que no hay que estar sonriendo, pero que ahora más, ¿no? Como sonríe, los garrotazo. Una familia de cien miembros que se reparte dos décimos con esta alegría. Ellos dicen que le deben la suerte a él, su abuelo, el antiguo lotero del pueblo.